...pre-presente en Cine del Ocho, con José Luis Nami. Pero aparte, José, tuvimos una fiesta con un montón de artistas que realmente... ...envidia de cualquiera aquí en Miami, ¿no? Sí, sí, la verdad que tener a los artistas que tuvimos fue un show verdaderamente de lujo. Señor. Por ejemplo, Ariel Nam, un chico que se las trae, un chico que hay que pensar que tiene mucho futuro y hacia él va mi agradecimiento y mi cariño. Otra de las personalidades que tuvo es una muchacha, una señora, porque ya tiene sus hijos, pero es una belleza de persona y una excelente cantautora también, ¿no? Sí, sinceramente también el agradecimiento a Cintia Nilsson. Cintia, sinceramente, el hecho de que hayas estado presente nos enorgullece. Porque Cintia, aparte de ser cantante, es una gran cantautora. Y aparte de una autora, por ejemplo, Alexander Pires le ha cantado canciones como Amame, de todos, unos temas impresionantes. Ha sido integrante del grupo de Sacados, que fue un gran éxito en toda Latinoamérica. Y sigue componiendo y ella se brinda hacia mucha gente que son principiantes y le da canciones. Ella no tiene ninguna clase de problema. Y fíjate que se brindó en la fiesta de una manera, no cantando un tema de ellos, sino que cuando la invito me dice, ¿qué te parece Nostalgias? Justo para el programa. Vamos a verla. Noche de bellezas y noche de bellezas talentosas y Cintia Nilsson con nosotros. Hola Cintia, muchas gracias por compartir estas 200 emisiones con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Es un honor para mí estar en el festejo de las 200 emisiones de Cine del 8. Y bueno, vamos por 200.000 más. Ojalá lleguemos a tantas, pero bueno, realmente hemos tenido no solamente tu presencia, sino tu talento arriba del escenario. Y contanos un poquito de esta nueva etapa que estás por todos lados, te estamos escuchando. Por fin escuchándote no solamente tus canciones en boca de otros, sino escuchándote a vos. Bueno, sí, es cierto. Desde hace un tiempo, como que a pedido de la gente, comencé a cantar las canciones que otros artistas me cantaban. Yo soy compositora. Alexandre Pires, Azúcar Moreno, Noelia, Ricardo Montaner, muchos artistas cantaron lo que yo escribí. Y bueno, ahora lo estoy mostrando un poco en sus orígenes y también agregando tangos, que es así, es una etapa nueva en mi vida. Quiero enborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque canse siempre mía, esta cruel preocupación. Quiero enborrachar mi corazón para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fue su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. ¡Hermano! ¡Hermano! Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, de caer las rosas muertas de mi mujer. También dentro de la fiesta, José, como siempre abriéndole puertas a la gente que quiere comenzar en esta carrera, hemos tenido a un cantautor cubano, ¿sí? Que es muy bueno, ¿no? Sí, y vos lo dijiste recién, abriendo puertas. ¿Vos sabés que ese es el título de lo que hace Niki Oliva? Muchísimas gracias, Niki, gracias por estar. Gracias por invitarnos. Buenas noches a todos, gracias por la invitación esta noche. Soy promotora de eventos, hago promoción a todo tipo de lugares, restaurantes. Abriendo puertos es abriéndole las puertas a los nuevos talentos, a los nuevos productores, a los nuevos escritores, pintores, músicos. Todo el talento joven, todo el talento que está escondido. Dixi es un excelente pintor, quizás está trabajando haciendo techos, construcción. Y le estamos abriendo las puertas, haciéndole promoción. Y gracias a José, gracias a ti, hemos hablado de este proyecto. Y estoy muy, muy animada porque abrirle la puerta a un nuevo talento es lo que yo estoy buscando. Como les dijimos, mi nombre es Niki Oliva y me pueden contactar al 305-244-8039 o me pueden escribir un mail a nikioliva, arroba, hotmail.com. Gracias. Niki, muchísimas gracias. La coordinadora, ese es el término. La coordinadora, un trabajo excelente y ella tiene un proyecto que se llama Abriendo puertas y dentro de esos proyectos está el chico Micael Rodríguez. Vamos a verlo. Y serán tus ojos y serán tu hogar y serán tus cuellos sobre mi reloj y serán las ganas de correr por dentro y alcanzar tu voz. Y será el otoño de decirte quiero y será la lujuna que te iluminó o será tu cuerpo que dejó la sombra sobre la ilusión. Y al caer la noche yo te estoy extrañando y será que ahora yo quiero tu cariño, no puedo evitarlo. Y al caer la noche yo te estoy extrañando y será que ahora yo quiero tu cariño. Micael, un gusto tenerte esta noche con nosotros. Un gusto para mí también, tremendo. Contanos un poquito de tu historia, qué haces, esto de tu música, cómo es la cosa. Sí, bueno, estoy acá hace cuatro años en Miami, estaba de gira, salí de Cuba, fui para la Dominicana, México. Estuve cantando con un cuarteto a cambio, haciendo voces. Y luego ya como cantautora que estoy acá y estoy haciendo mi música, mi estilo. Estaba por el Latin Pop. Entonces además de eso estoy haciendo, estoy tomando como temas populares de cada país y haciéndole una actualización. Un estilo diferente para lograr juntar al padre con el hijo. Y trae la alegría que es importante para estos días ahora. La verdad que como showman que tuvimos también en la fiesta, un artista de muchos años, un artista internacional, un cantante que comenzó con el tango pero que bueno, ha llegado a renovarse en su repertorio y canta de todo un poco y cómo lo canta. Muy bien, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento al señor Daniel Bouchet. Daniel Bouchet, sinceramente, una persona que tiene mucho escenario. Es un chico que tiene su trayectoria, pero él se sube al escenario y puede estar, la gente puede estar hablando, la gente puede estar comiendo, la gente puede estar distraída en cualquier cosa. Pero empieza a cantar Daniel y se hace un silencio y después cuando termina el tema, estalla en aplausos. Desde aquí le damos esa fuerza que él necesita para seguir estando en esto. Daniel, no bajes los brazos. Es muy importante, la gente que está a tu alrededor, en ese momento fuiste con el señor Pedro Cácamo, hay mucha gente que te apoya y que tenés que seguir en esta dura lucha de como lo dije al principio. Fuerza. Desde aquí, en todo lo que podamos ayudarte, en todo lo que podamos demostrar de la capacidad que tienes, estas puertas están abiertas. Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde no hay, para que me almaciano más de ti, bésame con frenesí. Dame el calor que tiene tu mirada, y no hiciera con que tus labios gris, esa locura de vivir y amar es más que amor frenesí. Hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón, y me que sabes tu sentir, lo mismo que siento yo. Dame el calor que tiene tu mirada, y no hiciera con que tus labios gris, esa locura de vivir y amar es más que amor frenesí. Es más que amor frenesí. Es más que amor frenesí.